Quierete a ti Es mirar muy alto en la inmensidad Es vivir de sueños que se desvanecen Amores de cristal, rosal que no florece Y yo ya me cansé De vivir de sueños que no pueden ser De cristal no quiero amores porque se rompen De cristal no quiero ilusiones que mis venas corten De heridas ya estoy cansado y no quiero más decepciones Amores de cristal no Cariño mío, tu amor solo fue un sueño de ilusiones y cosas bellas Un amor de cristal que no pude alcanzar Y solamente sangró mis venas Si no puedo alcanzar tu amor para que sueño Si eso no puede ser, olvidarte yo prefiero No, pues yo ya me cansé De vivir de sueños que no pueden ser De cristal no quiero amores porque se rompen De cristal no quiero ilusiones que mis venas corten De heridas ya estoy cansado y no quiero más decepciones Amores de cristal no quiero amores Amores de cristal no quiero amores porque se rompen No quiero más decepciones Amores de cristal no Nobody's business if I walk, talk, make love, sing But I'm able to love Able to live Able to love Nobody's business if I walk, talk, make love, sing But I'm able to love Able to live Able to love Nobody's business if I walk, talk, make love, sing But I'm able to love Able to live To live To live To live To live To live